Hola mis adictos y amantes a las reacciones, ¿cómo están? ¿Cómo les va y la que se cuentan? Estoy muy contenta de estar nuevamente hoy aquí presentándoles una nueva reacción del canal de Jorgito llamado Alien vs Depredador y también, no sé, por ahí vamos a ver Alien vs Depredador y la saga de Depredador porque ya teníamos la saga de Alien en otro video. Entonces vamos a dejar en este video las dos, la saga de Depredador y Alien vs Depredador y si también quieren ir a ver la reacción a la saga de Alien pueden ir aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link después de que terminen este video. Y chicos, este video me lo han pedido muchos de ustedes y hoy quiero darle un gran saludo a Juanda Silva el cinéfilo que fue quien más me pidió esta saga de Depredador y también Alien vs Depredador la 1 y la 2. Así que mis chicos, antes de empezar por la reacción, me encantaría que se suscribieran al canal no saben ustedes cómo me apoyan dándole click a ese botoncito rojo así que nada mis chicos, no le vamos a dar más preámbulos a esto y vamos a darle play al video de Jorgito vamos a darle caña Hoy es de los resumos y nomás Son of a bitch La saga de Depredador Esta es la historia de la raza de Depredadores unos extraterrestres re malos y repoderosos y re insistentes que cada tanto vienen a la tierra a matar gente Ok Estos bicharracos tienen múltiples poderes tales como Volverse medio invisibles Tener una visión de esta, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre Esa visión que ves las temperaturas Ok El poder de imitar voces El poder de autooperarse El poder de tirar rayos El poder de tirar arpones El poder de tirar unos discos filosos Y así como tienen poderes, tienen debilidades Tienen dos Ok Primero, no matan nenes Y la segunda debilidad es la misma de la mayoría de los villanos de Hollywood Preferir tirar a sus víctimas por un costado en vez de arrancarles la cabeza La cosa empieza en Depredador 1 Son of a bitch El licho cae en el medio de una salva latinoamericana en la que justo, 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 o no tan justo Está el héroe más eficaz de mediados de los 80 Arnold Schwarzenegger Ok Él está en la celda por otro motivo que no vale la pena detallar Junto a su descartable grupo de compañeros de los cuales solo vale la pena mencionar a Polo Porque mide su masculinidad con Arnold usando la fuerza de sus brazos Son of a bitch Y voy a checar ¿Ah? Miren, tú a ver quién tiene el brazo más grande ¿Ah? 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 Pero él piensa que es mejor enfrentarse en un mano a mano ¿Por qué? Y yo como mierda voy a saber La verdad que no importa porque Lo importante es que hay pelea La pelea la pierde Arnold Y el depredador está a punto de matarlo Pero en vez de matarlo Piensa que es mejor no matarlo Y pararse oportunamente Justo abajo de un tronco que está colgado Así Arnold le queda al pelo Para aplastarlo Al final el bicho se autodestruye Y la humanidad vive feliz para siempre Va, para siempre no Porque la cosa sigue en Depredador 2 La venganza del depredador La acción se traslada ahora a Los Ángeles Donde hace un calor de cagarse Y la guerra con los narcotráficantes Está cada vez más picante Ok Ellos son unos locos de mierda Que disparan ametralladoras a dos manos Y toman marcas así Re exagerados Pero tranquila Ciudad de Los Ángeles Porque ustedes tienen el mejor Y más sobre todo policía Derek Lowe En algún momento del año Apareció un depredador Y por algún motivo Que se me escapa Y que la verdad Me importa un carajo Se instaló en Los Ángeles Y se encaprichó Con matar narcotraficantes Latinoamericanos Así empieza La segunda matanza Hay otra matanza más en la película Y transcurre en un subte Pero la verdad Es que es muy incómoda de ver Porque me tiran una luz estrodoscópica Y van mechando con la mirada esta Del depredador Así que no se entiende una mierda Más o menos habrán sido 6 mortes más La cosa es que hay una interna Ante la policía y el FBI Porque el FBI no quiere que Glover se meta Pero Glover se mete igual Y los jefes le gritan Pero eso no importa También hay un mambo místico Con uno de los narcos jamaiquinos Que hace una macuma Pero tampoco importa Lo que sí importa Es que Glover y el depredador Se encuentran Y se enfrentan En una super batalla super final La aposta es que el depredador muere Pero, pero, pero Justo ahí aparecen otros depredadores Que estaban ahí camuflados Entonces Glover piensa Me parece que acá me van a quedar matando Pero no Glover Tranquilo Lejos de eso Lejos de matarlo Los depredadores lo perdonan Y hasta le dan un premio Después se cargan el muertito Y se van a la mierda Y la humanidad vive feliz para siempre Va Para siempre no Este cuento está muy remorzado Será que van a dejar Que maten a uno Y de chévere Y así No, la venganza La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena La cosa Siguen Depredador 3 La batalla final Acá seguimos la historia del tenista Un militar que estaba lo más tranquilo El pianista Cae en el medio de la selva Y se encuentra con un grupo De críticos personajes Que no vale la pena detallar Porque el moricano eventualmente El único destacable es Machete Porque es Machete Machete Aunque no hace un choto Ni siquiera me da Qué chingos La cosa es que todos tienen algo en común Son todos asesinos Que estaban lo más tranca en sus casas Y de repente aparecieron ahí En el planeta de los depredadores Que fueron teletransportados por ellos mismos Con su oportuno poder de teletransportar gente Todo eso para cazarlos Y aprender de sus habilidades para matar Y bueno Para qué decatar más este asunto Si ya sabemos lo que va a pasar En un momento el pianista se encuentra con un depredador Man y maniatado Pianista Ah, porque no te conté Hay dos especies de depredadores Unos más grandes y otros más chicos Entre los dos grupos está todo mal Por eso ese depredador está ahí maniatado La cosa es que el pianista lo libera y le dice Che, depredador ¿Me prestás tu nave para volver a la tierra? Dale, sí, de una le contesta al depredador Y se la presta Y el pianista se va a la mierda Pero otro depredador más malo Le explota la nave Y el pianista muere Pero al toque nos enteramos que él La cosa termina con él y con esta piba Escapándose y viendo cómo llega gente nueva al planeta Y seguro que van a vivir felices para siempre Bah, siempre no Porque la cosa sigue y termina Espero que para siempre Espero que para siempre Son of a bitch Esta película parece que transcurre antes que la anterior Pero, qué sé yo No importa tanto Acá seguimos las aventuras de la gente Morphie Que después de atrapar a Pueblo Escobar Lo mandaron a matar más narcotraficantes latinos Pero su visión se ve ¿What? Esa referencia sí no la entendí Interrumpida por la llegada de un nuevo depredador Que, como es su costumbre Se carga unos muertos más A quien no puede matar es a Morphie Que aprovecha el descuido Para frenarse el casco Y de brazalete el depredador Porque parece que son objetos muy importantes Tan importantes Que Morphie le encarga un viejo borracho de un bar Que se las mate por correo a la casa Afortunadamente para todos El paquete llega intacto Donde oportunamente lo reciben Ah, y ese no es el niño de Rome No, de la habitación Combrie Larson Y también el de Wonder O Maravilloso El niño que tiene malformación en la carita Y que ha tenido muchas cirugías Que la protagoniza en Julia Roberts y Owen Wilson El hijo de Morphie Que oportunamente tiene una especie de autismo Tipo Reisman Y oportunamente tiene la habilidad De deshacer los códigos alienígenas Y llama a una nave con otros depredadores Increíble ¿Cómo le va a hacer? Todo esto Un científico que estudia a los depredadores Y tiene atrapado el depredador Que cayó al principio Ok Contrata una doctora Para que le dé una mano Pero el depredador se despierta Y acá agarrate de tu cuñado Porque se viene la escena más psycho Y de vez en todas las escenas de Toquilla ¿Y ese ritmo? ¿Pero te digo que hay back there? A todo esto Morphie Si se ríe de un bebé Pégale mi me gusteada La compartida Que quedaron todos Tocados de la cabeza Juntos le salvan la vida A la doctora Ella se despierta En una habitación Sola Rodeada con estos tipos Que están clínicamente locos Y en vez de irse a la mierda Decide quedarse Con estos locos Que recién conoció Y ahí se van todos A la casa de Morphie A buscar las cosas Pero se desayunan Con que el pibito Se la llevó Entonces él Lo va a buscar Dejando sola A su ex mujer En la casa Con todos estos tipos Que están clínicamente locos Que recién conoció Y cuando encuentra al hijo Lo deja al cuidado De todos estos tipos Que están clínicamente locos Que recién conoció Juntos y con los hijos Las cosas Es que cuando el depredador Los está por matar Cae otro depredador Más grande Y lo mata él Y después de eso Protagoniza su propio Montaje de Morphie Uy Le disparó allá abajo ¿No? Ay pobrecito Au que dolor Sopadera de caracol ¿Qué? Acá Gracias a la doctora Descubrimos varias cosas Uno Los depredadores Matan gente Para ablachar su ADN Y así volverse más fuerte Dos El depredador Que vino al principio En realidad Vino a ayudar a los humanos Tres El personaje De la doctora Solo está ahí Para tirar esa información Y para demostrar Que el título De todas las películas De la saga Está mal Que no es un depredador Es un depredador Es un depredador Un depredador Que mató a sus peces Para sobrevivir Pero Lo que estás describiendo Es más como un vacío ¿Por qué no alguien Se dice algo De esta persona Porque es el más inteligente Del planeta Los que no son nada inteligentes Son estos tres Porque se tiran arriba De la nave Murphy Zafa de caerse Porque oportunamente El bicho activa El escudo de fuerza Y oportunamente Queda un espacio Para que él se meta El que no zafa Es este Que se muere Ay Que dolor de Uff En realidad Esa no fue culpa Del depredador Y este tampoco Le pasó por Gil Le pasó por Gil En fin Te vuelven marcados Porque Es todo bastante predecible Murphy mata al depredador La cosa termina Con los militares Descubriendo Que el primer depredador El bueno Les dejó un regalo Para que se defiendan Cuando haya Un futuro ataque ¿Qué es eso? Es mi nueva suta Mami Espero que se lleguen En el 42 No 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 El contador De muerte Para ellos Quedó en 59 Y ganó A la raza de aliens Veremos cómo termina La cosa en alien Versus depredador Pero eso será Más adelante Porque me hinché Las bolas De ver a alien Y de ver a depredador Pero no me hinché Las bolas Que le pegues A este video Una de buceada Y una suscribida Bueno Aquí va tú Me buceada Jorgito Listo Ahora nada más Para alien Versus Depredador Listo ¿De una? De una Muchos años Atrás Los depredadores Llegaron a la tierra Construyeron una pirámide Y criaron unos bicharracos Alien para entrenar Y subir de rasgo Un día se fue toda la mierda Y la cosa se salió del control Hicieron explotar todo el carajo La pirámide esa Quedó enterrada Muy puesta y dispuesta A ser encontrada Por los humanos Y así empieza Uno de los crossover Más esperados Por toda Latinoamérica Por eso hoy Entre los resumos y demás Alien vs. Depredador Así que Al ataque La cosa empieza Alien vs. Depredador Uno Donde vi yo Que el androide de Alien 2 Reclute un grupo de gente Para excavar Y investigar las pirámides Esas que te dije al principio El tipo no es un androide todavía Está fabricando Los androides Hasta hace el mismo juego Con el cuchillo Que en Alien 2 Cuestión que recluta Un variado Un grupo de personajitos Y ellos son Alexa Como la experta esperadora Sebastián Como el arqueólogo Miller como el tipo de transboting Max Como el tipo de resident evil Y el chabón de la cicatriz Como el malo También hay muchos Pero muchos obreros más Pero no vale la pena Mencionarlos Porque volverán eventualmente Cuestión que van Para la Antártida Con todas las intenciones De excavar hasta la pirámide La cargada Es que los depredadores También quieren ir a la pirámide Entonces Con su super rayo láser Abren un agujero En la tierra Para llevar Láser Mamma mía Cuestión que Unos expedicionarios Llegan y se enteran Ahí del agujero No vieron el super rayo láser Que perforó el suelo A pocos metros de ellos No Y a pesar de los sospechosos Que es todo Y de que saben Que el agujero se hizo Hace muy poco tiempo Se meten igual Merecen morir Le desean Con toda el alma La muerte No es ningún pecado Está como el Fede Wolf ¿Cuál es el meme En el Fede Wolf? Que dice ¿De qué te sirve estar vivo Si estás pinche pendejo? Si estás bien pinche pendejo Muy bueno Van a morir Porque los depredadores Se meten en la pirámide Y masacran a un par De expedicionarios Pero antes de eso Te tengo que decir Que en el resumen De la saga De depredador Su contador de muertes Quedó en 59 Vemos cuántas muertes Suman acá Y si no viste el resumen De depredador Te lo dejo ahí arriba No, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Antes que te despedida Te suscribas Este momento de mierda Ah, pero espera Wait Ya estoy suscrita Te vamos a darle Tu like a Jorge Takari Si tienes una Suscribida a este canal Y una me gusta A este video Y una comentada Y una compartida Y seguime en Twitter Que tengo Twitter Y seguime en Instagram Que tengo Instagram Si, obvio Bien Obvio En todas las muertes Destaco dos Y a Billo Porque el depredador Le perdonó la vida Porque Billo Que está enfermo Pero el pelotudo Le atajó por la espalda Y a él El depredador dijo Ah, sos un boludo Y no tenés huevo Y lo mató Pero que idiota O sea, le perdonó La vida Y fallece Ay, Dios mío Banqueate la muerte ahora Ahora banqueate la muerte Sí Y otra muerte Que está Báncatela Maxwell Porque muere Por una red Que si ya cruzaste Quema Y muere Partida en pedacitos Ay Uy Esa escena Me acuerda Del cubo De la primera Cuando el man entra Y lo raja Una Ay, perdón Ahí se me activó El portal de las bogadas Perdón La isla de las bogadas Igual que como murió En Resident Evil Ay, también Sí En Resident Evil también Es que el director De ambas películas Es Paul W. Anderson Chocó huevo La cosa Ah Ya aparecieron las llaves Boludo Ya que el depredador Estaba por matar A nuestra protagonista Pero, pero, pero Aparece el amigo alien ¿Quieren saber por qué hay aliens ahí? Claro Bueno Porque los expedicionarios Apretaron sin querer Un botón Que despertó A nada más Ni nada menos Ni nada menos Ni nada menos Ni nada menos Que Ay, bueno Ya basta Mira, mira Cuidado, eh Ah, ok Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Entonces los aliens Atacaron a los expedicionarios Y a los depredadores Haciendo otra gran masacrada Pero antes ¿Qué pasa ahora? Te tengo que decir Que en el resumen De la saga de aliens Un contador de muertes Quedó en 47 Miremos Cuántas muertes suman acá Y si no viste El resumen de aliens Te lo dejo de arriba No, ya lo he, ya lo he La masacrado Ah, y también tengo que contar La muerte del depredador Así que Por su parte El depredador También mata Un par de dicharracos Algo Están bailando Eripsi Ok No momento Alex y Sebastián Descubren unas armas A las alienígenas Escondidas Y también descubren Unos jeroglíficos Y como Sebastián Es tan grosso Entiende todo No entiendo nada Pero él entendió todo Entiende lo que te contó Al principio Sobre las pirámides Entiende que los depredadores Estaban ahí para entrenar Y usaron a los humanos Como cebo Para que puedan crecer aliens El chabón entendió todo No entiendo nada Pero el pelotón Se entendió todo En otro momento Un depredador Se cruza con nuestros amigos Y a pesar de que En escenas anteriores Mataba a la gente de una Acá Como son los protagonistas Solamente los tira para el costado Ah Ok Pero lo que me da la impresión Es que Los depredadores No son malos ¿No? Ellos son como Chéveres Son como Una raza chévere ¿No? O sea No quería gastar energía Porque sabía que Se iba a cruzar Con un alien Para tener La super batalla Que le da el título A esta película Alien vs. Depredador Ok Bobo Ok 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 la pena ganar a alguien, igual hay muchos depredadores, así como también hay muchos aliens, por ejemplo, otro depredador mata a alguien que mató al depredador anterior, y como mata a un alien adulto, se hace una marca en el casco, que significa que es el más poronga del pabellón y después está por matar a Alexa, pero, 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 ella empieza a razonar con él y le da el arma alienígena que te encontrás hace un rato, entonces el depredador, que hasta hace un rato era una despiadada máquina de matar, no la mata, todo lo contrario, forma equipo con ella, y hasta le da un arma, y con esa arma Alexa mata a alguien, así que se ganó el respeto del depredador y se hacen re amigos, pero es bacano tener un amigo Cuestión que con una seña, depredador, le da a entender a Alexa que hay que volar toda la mismísima mierda misma para matar a todos los bicharratos aliens, y efectivamente, vuelan toda la mierda ¡Qué bueno! Entonces tiene una situación medio rara, porque no se entiende que si el depredador y Alexa se van a besar, ¿qué? Tu boca Ay Es peligrosa ¿Ven para que rompete ahí? Pero no, como Alexa mató a un alien, se ganó la marca del orgullo del depredador, y con esta bonita amistad y con todos los aliens muertos, termina la pena Y ahí es cuando empieza una hermosísima amistad No, 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 no están todos muertos, queda la reina alien, y ahora sí, agarrate de tu muñada la más porra, porque se vive la super batalla final del 2, hay que ver su depredador Uy, máquina Pero esa re alta, ¿no? Es grandísima Me bailó todo, me bailó todo La reina alien mata al depredador, una reina exa mata a la reina alien Ok Caen más depredadores, y no la matan a Alexa, porque tienen la marca, y ella les agradece, en vez de decirle, che, no me llevan a mi casa, estoy en el medio de la nave, no sé cómo volar Así que los depredadores se van, y ahora sí, termina la película Bueno, no, porque en un momento, a un depredador le pasó esto Así que cuando está en la nave, ocurre lo peor Esto es peradónico tuyo ¿Qué pasará con esta nueva raza alienígena? Seguirán atacando la tierra, ¿podrá volver Alexa a su casa? Eso lo veremos ahora Eso lo veremos ahora Nace una nueva raza, el Predalien Crece más rápido que patada de monje, y mata a los depredadores que están por ahí ¿El Predalien? Y estas muertes no cuentan para ninguno de los dos, porque ahora es una raza nueva, ¿está claro? Sí Cuestión que la nave cae en la tierra, y los bicharracos aliens salen y matan a un par de humanos Acá está ¡Silencio! El depredador, antes de morir, logra mandar una señal a su planeta, que es recibida por otro depredador, que será nuestro protagonista Él recibe la señal y piensa, otra vez se tira a ese planeta de mierda, que se va para allá Otra vez para allá Mientras va para allá, nosotros conocemos a los nuevos protagonistas de esta apasionante historia, y ellas son Dallas, como el tipo que recién sale de prisión Rick, como el hermano de Dallas que está enamorado de Jess Una rubia que está enamorada de Nate, que es un mal tipo Y también está O'Brien, una militar que recién llega a la casa y su hija no la quiere porque lo quiere más el padre Y Eddie, como el policía que no tiene conflicto Igual anteo todos los conflictos de los demás, porque acá lo importante está entre alguien, el depredador y el predalien Ah, y Alexa, Nino ¿Y noticias? Cuestión que el depredador va de acá para allá, para acá eliminando pruebas Y en el camino, mata un par de humanos y un par de aliens Por otro lado, el predalien va por la ciudad matando gente al azar Y por otro lado, nuestros protagonistas tienen sus propias e innecesarias aventuras Por ejemplo, Rick y Jess se besan Que bueno Pero se queda de él y se pude todo ¿Y te acuerdas de galera que quería más al padre? Bueno, eso se soluciona porque el padre mueve a manos de un alien A lo mejor ha dado que una solución Y ya que está por ahí, el alien mata un par de personas más Y el depredador también está re una matando a alguien que más Aunque la mejor muerte es la de Jess Porque el depredador mata a unos bicharracos alien con sus discos Y justo, 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 pero mirá que justo Jess se interrepone en su camino Mirá que hay que poner mala leche, Jess, eh Y la segunda mejor muerte del depredador es esta Cuando mata a un alien con un látigo Y Predalien la tuvo por ahí metiendo huevos a la gente Para multiplicar sus peces La cosa va a estar terminando cuando el Predalien y el depredador Se cruzan cara a cara para tener un enfrentamiento Que no le da título a la película Porque no se llama Predalien vs. Depredador Porque lo que pasa es que el gobierno tiene un misil en la ciudad Para romper todo y evitarse un montón de tirondas Los únicos sobrevivientes son Dallas, la militar y la hija Que son rescatados y no sabemos qué pasó con ellos Ojalá el Estado les dé alguna casa nueva La película termina con una empresa que encontró las armas de los depredadores Así queda todo listo para una tercera parte que todavía no llegó Con 85 muertes los depredadores le siguen ganando a los aliens que quedaron con 65 Felicitaciones amigos depredadores Acá espero ansioso Ancioso que llegue la tercera parte Para ver si se modifica el contador Y para saber si Alexa llegó a su casa Muy bueno Bueno mis chicos, me ha gustado mucho Bueno mis chicos Yo la verdad no me he visto ninguna De hecho sí hace poco creo que estaban presentando en televisión Alien vs. Depredador Cuando la chica esta ayuda al depredador a matar al alien Pero pues la última parte Pero este tipo de películas no La verdad no es que yo las vea mucho No me gustan tanto sus bicharragos raros que vienen de otro planeta Pero obviamente existe Jorjito para que nos abra un abanico mundo de posibilidades Aquí para mostrarnos sobre estos bicharragos raros y extraños Y pues para evitarnos todas las pistas de estas películas que no todos consumimos De pronto en un desparche, en un momento de soledad, de tranquilidad De mi casa Y de pronto cuando no tengan nada que hacer Las veré un domingo de desparche Pero eso sería como muy raro Porque siempre estoy ocupada Pero bueno mis chicos Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción Con el resumen de Jorjito Si les gustó el video Se pueden suscribir para más videos Para más reacciones en este canal Ustedes lo saben No se alcanzan a imaginar el apoyo tan grande que ustedes me darían Si se suscriben al canal Y pican la campanita Para que Youtube les avise cuando suba más reacciones Mis chicos Muchísimas gracias por verme Por escucharles Ustedes son maravillosos Los quiero muchísimo Y otra vez Otro gran saludo a Juan de Asil Malcine Que siempre ha estado ahí Diciéndome Y pidiéndome cosillas Y reacciones Un abrazo gigante Los quiero mucho Bye bye Un abrazo gigante Gracias por ver el video.